Y en el entretenimiento les tengo noticias tristes porque el guitarrista flamenco Paco de Lucía lamentablemente falleció a los 66 años de edad en una residencia en México donde vivía con sus nietos. Y dicen que estaba jugando en la playa con sus hijos y le dio un infarto miocardio completamente fulminante. Virtuos de la guitarra sin duda alguna. Francisco Sánchez Gómez era su nombre real, más conocido como Paco de Lucía. Esta canción es con Brian Adams. Sí, señor. ¿Habes realmente amado a una mujer? Sí, señor. Si no estoy mal, se llama esa canción. Banda sonora de la película Don Juan de Marco. Banda sonora de la película Don Juan de Marco. Banda sonora de la película Don Juan de Marco. Ahí está, banda sonora de Don Juan de Marco protagonizada por Johnny Depp y obviamente la banda sonora de Paco de Lucía.